El Hotel Bahía es un hotel de playa situado en Cala Santandria, en la isla de Menorca, y ofrece un restaurante, un bar y conexión wifi gratuita. Ciudadela de Menorca está a 2,5 kilómetros. Las habitaciones tienen escritorio, armario y baño privado con bañera o ducha. El aeropuerto del Menorca se encuentra a 47 kilómetros. El establecimiento proporciona aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com.